Y nos vamos a la placa de precipitaciones en toda la provincia. Exactamente, allí estamos viendo resistencia 42 milímetros, Macallé 62, La Verde 38 milímetros, La Escondida 62, Colonia Benítez 57 milímetros, Margarita Belén 59, Isla del Cerrito 18 milímetros. Estos datos son actualizados e informados por la Administración Provincial del Agua hasta la hora 17. Seguimos con las placas. Nos vamos a Corzuela, 220 milímetros. Mucho, ¿verdad? Muchísimo. Al igual que Aviateray, 180, Charata 156, Las Breñas 146, General Pinedo 74, Napenay 138, Presidencia Roque Sáenz Peña 260 milímetros de lluvia. Chorotis 80, Machagay 85, Kitilipi 99, Tres Isletas 90, La Escondida 62 milímetros, San Martín 30, Macallé 62, Margarita Belén 59 milímetros. Salmo wants to know Margarita Belén 59, Isla, Escondida 62, Margarita Belén 59, Isla Hába 3, O L District.